Si, si, solo para entendidos esto, envidienme, estoy preparando unos matecitos, 8 y media de la mañana, la verdad que no tiene precio, que mañana hermosa me pasé, estuve volviendo un rato para Santa Rosa, a la tarde tengo que estar con los pichis míos, así que, bueno, por ser la primera salida de marzo, escuché bramar, no los pude ver, pero bueno, sé que están, sé que están los muchachos, sé que están los nenes, es cuestión de tiempo, hoy a la tarde en el Mauri del Lauti, así que ojalá que tengan suerte, ojalá que tengan suerte, saludos a los que me quieren, buen comienzo de temporada, chau.